y la renuncia negada de Juan José Díaz Dios generaron las fricciones. Nos lleva al extremo de poder renunciar y no participar en lo que será pues un informe que ya nace prácticamente viciado para favorecer a los mafiosos porque el señor Lescano no piensa en el país. Porque el señor Lescano está más preocupado en su tema... Yo no soy juez y parte congresista, está usted equivocado, yo soy investigador, miembro del parlamento que está investigando a los mafiosos, no me están juzgando a mí. Un año de investigación y a pocos días del esperado informe final, una nueva polémica en el caso Oscar López Mereces. Enfrentó al presidente de la comisión y uno de sus integrantes, pues en las últimas horas se conoció que Johnny Lescano recibió en el 2012 tres llamadas del mismo número con el que se ordenó el ilegal resguardo a la casa del ex operador montesinista. Una de estas comunicaciones duró siete minutos. Lo que me quieren es neutralizar. ¿En el 2012? No, simplemente apareció el reporte. ¿Quién garantiza que ese reporte a las empresas que yo critico fuertemente la telefónica y claro, no han hecho montaje? ¿Quién garantiza eso? La culpa es de claro que ha falsificado la información. No, no señor, no señor. La mafia funcionaba de distinta manera. Usted no se acuerda, porque es del fukimorismo, no se acuerda. No se acuerda, sí, pero sabe la trayectoria de su partido. Juan José Díaz Dios le pidió que se inhiba a Johnny Lescano para evitar que en el Poder Judicial los investigados pidan que se anulen las indagaciones de la comisión parlamentaria. Yo no tengo ninguna razón. Repito, yo soy un congresista honesto, decente, honrado. Sería reconocer las supuestas vinculaciones. ¿Sigue siendo usted presidente de la comisión? ¿Ha renunciado? Por supuesto, seguimos en la presidencia y ya le he dicho, ya quisieran que se haya formalizado una renuncia. Sin embargo, sus colegas aseguraron que en la sesión reservada, Díaz Dios sí renunció. Él pudo como condición de que teníamos que se inhibiera el congresista Johnny Lescano. ¿O si no renunciaba? Si no renunciaba. Y no, eso, si no, que renunció, se paró, siendo una pataleta, dijo, ya renuncio, me voy y salió. El día de ayer el congresista Lescano nos decía, me opongo rotundamente a que entreguen el documento. Totalmente falso, colega, totalmente falso. Yo le he dicho, le he dicho, colega, yo le he dicho lo siguiente. Yo le pido que reflexione y bueno, por el bien del P, llegamos a un final. Ninguno da su brazo a torcer. Díaz Dios señaló que de todas maneras este viernes a las 6 de la tarde entregará el primer borrador del informe final. Mientras que el congresista Lescano aseguró que presentaría otro informe que ya cuenta con el respaldo de Gana Perú. Bien extraño ese registro de llamada, la verdad, pero también un poco desproporcional a la reacción del presidente de la comisión, Juan José Díaz Dios. En todo caso, de aquí parte la pregunta. Nuestra consulta en las redes sociales. ¿Usted cree que Johnny Lescano debe inhibirse de la votación del informe final del caso?